No, no te niego ni discuto Fue difícil, tanta gente murmurando entre los dos Tanta lucha, tantas veces imposible Sin quererlo nos llevamos lo mejor No te niego, yo también ando perdido, pero ahora no te quiero ver marchar Esta vez me dejo el miedo en el camino Sin tu parte ya no quiero mi mitad Hay quien dice que lo nuestro es imposible Hay quien dice que esta vez va a terminar Nadie sabe que el final es encontrarte Cuando suelta el miedo y deje de temblar Paso el tiempo dando cortes al destino Por ver si engaño estas ganas de soñar Te han marchado y nuestro sueño se ha caído Por más que caiga yo me vuelvo a levantar Por más que caiga yo me vuelvo a levantar Aunque llueva y se borre tus pisadas O me pierda dando tumbos por ahí Aunque rompa nuestra foto destrozada Todas las calles me llevan hacia ti No te pido que me aguantes la mirada Cuando rompo por buscar algo mejor Solo sé que son errores que me arrastran A un lugar donde siempre estoy peor Y aunque hay veces en que todo sale mal Por más que caiga yo me vuelvo a levantar Por más que caiga yo me vuelvo a levantar Sé que soy culpable de perderte Pero juntos burlaremos al dolor Esta vez no habrá promesas impuncidas Esta vez voy a darte lo mejor Hoy prometo sostenerte la mirada Y quitarme este disfraz del perdedor Para verte despertar por las mañanas Con nuestra ropa mezclada en un cajón Y aunque queden más tormentas por llegar Por más que caiga yo me vuelvo a levantar Por más que caiga yo me vuelvo a levantar Hoy prometo sostenerte la mirada Y quitarme este disfraz del perdedor Para verte despertar por las mañanas Con nuestra ropa mezclada en un cajón Y aunque queden más tormentas por llegar Por más que caiga yo me vuelvo a levantar Por más que caiga yo me vuelvo a levantar Por más que caiga yo me vuelvo a levantar Por más que caiga yo me vuelvo a levantar ¡Gracias!